El ensayo elaborado por Omar Elíma Enrique Santiago, intitulado Acountability Democrática o Cosmética, Transparencia u Oposidad Porosa, Retos y Perspectivas ante la Fiscalización de la Auditoría Superior, obtuvo el cuarto lugar en este cercano. Lamentablemente, al señor Enrique Santiago no le fue posible acompañarnos en esta ceremonia, por lo que pedimos a uno de sus familiares aquí presentes pasar a recibir el premio y reconocimiento correspondientes. El doctor Enrique Cabrero de Poza, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, hace entrega de los mismos. El ensayo premiado por el tercer lugar, fue el trabajo presentado por Perla Carolina Gris Legorreta, bajo el título La evaluación de políticas públicas como instrumento para la rendición de cuentas. El contador público, Luis López, Acountability Democrática o Cosmética, Transparencia u Oposidad Porosa, Retos y Perspectivas ante la Fiscalización Superior, Es el título del ensayo creador al cuarto lugar, presentado por Omar Eli Martínez Manrique Santiago, quien analiza los conceptos y atributos de una rendición de cuentas democrática, así como el marco normativo en la fiscalización superior y los insumos que se requieren para su eficacia de desarrollo. El autor de este texto observa que existen elementos sistémicos en las acciones ciudadanas que fortalecerían y legitimarían por mayor énfasis la actuación de la Unión Superior de la Federación, al establecerse sinergias entre la fiscalización superior y la generación de la responsabilidad cívica de la política gubernamental y del ejercicio del poder público. Apunta también que respecto de las técnicas de fiscalización, éstas debieran concretar la organización contable, la confiabilidad de los registros patrimoniales, la virtualización de sus ejercicios, la evaluación del desempeño institucional y los procesos organizacionales de mejora continua. El ensayo elaborado por Perla Carolina... ¡Gracias!